Está bien porque hay que llegar, hay que informar y comentar y compartir todas las novedades y el movimiento que hace INTA Río Primero. Sí, 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 vamos a tratar de ser lo más amenos y divertidos posible. Sí, hay temas que no son fáciles de llevar. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con lo de lunes para dar una cuestión cronológica. El INTA a través de su programa desde hace años viene trabajando en el tema de la promoción de huertas comunitarias, de huertas familiares y también la huerta escolar. Esto tenido en cuenta no solo para una especie de producción propia de cada establecimiento, sino para más que nada darle un sentido de aplicación práctica concreta a los niños sobre qué es la huerta, los elementos que constituyen esa escenografía, que es el agua, el suelo, la semilla, los tiempos biológicos que requieren cada una de esas actividades y después el aprovechamiento culinario de toda esa producción. Por lo general, como dice Mirta, ahí la audiencia se renueva año a año, los chicos tienen una gran expectativa y lo toman con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación. En esto tiene mucho que ver la motivación que hagan los mismos docentes. Y bueno, en ese esquema, en ese mundo, estamos trabajando desde hace mucho tiempo en estos escenarios escolares, tanto de la localidad como de otras localidades y en el área rural. Bueno, en lo del lunes fue una invitación de la escuela del Jardín Infante María Elena Walsh, donde la salita de 4 y 5 estaban interesados, ya estaban previamente motivados con el tema de que iban a hacer una siembra. Y además de la preparación, digamos, motivacional que hicieron los docentes, estuvieron padres de los chicos vinculados al agro, porque somos un pueblo vinculado de la parte agropecuaria, donde le dieron, digamos, algunas orientaciones sobre qué íbamos a hacer. Luego fuimos nosotros, explicamos brevemente qué es el INTA, qué hacemos, para qué estamos, y entramos en materia directamente, digamos, abriendo los paquetitos de semillas, que los chicos lo tomaban, lo palpaban, dimensionaban los tamaños, y después fuimos concretamente a la práctica, que tuvo cargo de Manuel Pari, nuestro becario, y bueno, allí los chicos directamente tomaron contacto con la tierra, la semilla, el agua, e hicieron su experiencia de siembra. Ahora el tiempo tiene que operar y esperar que las semillitas emerjan y, bueno, den su fruto, ¿no? Así que eso es sucintamente algo que se reitera, como te digo, en otros establecimientos y en todos los años. Para nosotros es una experiencia distinta, porque el público es distinto, hay que adecuar un idioma para que sea comprensible para ello, interactuar, usar juegos, o sea, no deja de ser un interesante desafío, y bueno, ahora le ha tocado a la nueva jefa ejercer un poco esa función, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil porque son muy chiquitos, pero lo que comentábamos cuando volvimos del cole, cómo están empapados ellos en el tema, y lo charlamos con vos también el sábado, esto de decir, ellos son los transmisores de información a sus hogares, entonces que ellos vengan ya empapados de la casa y se lleven todo lo que nosotros les contamos y lo que hicimos, y sean transmisores, y algunos se llevaban semillas para seguir en su casa. Entonces creo que, bueno, ahí quedó el mensaje y nuestra función, nosotros nos vinimos muy conformes, creo que cumplimos el objetivo. No solo lo hacemos con jardín, lo hacemos a niveles primarios y también secundarios. Como dijo José, no solo de la localidad, sino de todo el departamento que es donde trabajamos. Te comenté también el sábado que el año, al principio de año, nos metimos en una reunión de inspección con todas las directoras de esta zona, y bueno, intentamos armar una agenda en conjunto con los temas que a ellos les interesaban y lo que nosotros podíamos, en los cuales podíamos colaborar, no en todos, pero bueno, venimos trabajando con los coles, en la medida de lo posible, siempre todo es a pulmón y con corazón. Claro, y la verdad que también armar la información, o sea, ya la tienen, pero también preparar cómo disertar al frente de los pequeños, porque no es lo mismo disertar al frente de adultos, al frente de niños o jóvenes. Así es. Así que ese también es un esfuerzo y también que les llegue el mensaje. Ellos son muy chiquitos, la salita de cuatro era muy chiquita, pero mantuvieron la atención, excepto había algunos más revoltosos, como en todos lados, pero mantenían la atención y participaron un montón. Había cuestiones que tenían muy aceitadas ya, ¿no? Muy incorporadas. Y como dijo José, estaban motivados por las docentes, que se ve que venían trabajando hace bastante tiempo, porque había mucha información. Era un poco como culminar toda esa preparación de un marco teórico para una cuestión práctica que generalmente es la que realmente se toma elementos para una tarea educativa completa, ¿no? Porque está en la práctica, ¿no? Ahí ya no es pizarrón ni una diapo, sino que directamente tomas contacto con la tierra, con las semillas. Siempre digo que lo que se aprende haciendo no se olvida nunca más. Nos ha pasado a todos cuando hemos sido alumnos, de cuando tomas contacto con esa teoría y la llevas a la práctica, es cuando no te olvidás lo que aprendiste. Es así, en todos los ámbitos. Bueno, un agradecimiento a la docente que nos permitieron llegar y, bueno, dar nuestro aporte. Y seguramente continuaremos, porque es una tarea que no termina. La educación es así. ¿Tienen, digamos, ya programado hasta fin de año algunas otras instituciones de Río Primero? Y no solamente de Río Primero, sino alrededor. Cada escuela tiene como su proyecto, ¿no? Por ahí vos sabes que, por ejemplo, la cooperativa, desde hace años viene trabajando con el compostaje. Es un insumo básico para la huerta del compost. Entonces, en esta cadena de reciclado, reutilización, conversión de una basura orgánica, sirve para esta otra etapa que es la parte productiva. Los establecimientos educativos tienen como ciclos escolares. Entonces, como esto, digamos, las plantas no respetan los ciclos escolares. Digamos, hay plantas de temporada de invierno y de verano. La de invierno es la que más se aprovecha porque comienza temprano y la tenés durante casi todo el año. En cambio, en verano vos sembrás ahora, pero se corta en diciembre cuando los chicos dejan la tarea escolar, ¿no? Veía los comentarios donde los felicitaban y la verdad que, bueno, también manifestando de poder estar en otras instituciones. Obviamente, como lo manifestaban, hay agenda y demás. Aparte, ya estamos en octubre, ya en las etapas finales. Parece mentira, pero ya está terminando el año escola. Sí, acá en esta oportunidad sembramos verduras de hojas que son de crecimiento rápido y que ellos lo van a poder cosechar porque sembramos rúcula, lechuga, acera, albahaca y perejil, me parece que pusimos. Sí, bueno, el perejil fue insistencia. Por ejemplo, cada especie tiene sus particularidades. El perejil demora mucho en emerger, en nacer. Y hay que tenerle paciencia y darle las condiciones para que se produzca. Entonces, cuando uno ve a los 3 o 4 días nada, es decepcionante, ¿no? Más en los chicos. Y más con las ansiedades de los pequeños. Y el perejil demora de 12 a 20 días en nacer. Eso sí, cuando nació es una fábrica de dar hojas. Pero bueno, hay que tenerle ese tipo de paciencia. Sí, sí, sí. Y por otro lado, lo que fue la capacitación del día martes, ¿no? Martes, primero. Mucha gente. Que habíamos hablado el sábado que había pocos inscriptos. Había pocos inscriptos el sábado. El lunes hizo una explosión de inscripciones. Y nos sorprendió el martes la cantidad de gente que se presentó en el salón. Había algunos que no se habían inscripto, directamente fueron. Que eso también está bueno. Fue una jornada muy enriquecedora para todos. Un tema, si se quiere, novedoso dentro de lo que son las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías. Entonces creo que aportó, o por lo menos el público se fue muy conforme con la disertación de Ignacio Severina, que es el técnico de Inta Manfredi, que es especialista en regos y que está desarrollando muchos ensayos, muchas experiencias en el campo de Manfredi respecto a eso. Y bueno, el ingeniero Arcamir Suárez de la empresa Conci, él le terminó de poner el broche de oro cuando le puso un número a lo que Ignacio estaba desarrollando. Entonces creo que el cálculo fue completo y la gente se fue con la información teórica y llevada a la práctica cuánto me saldría poner esto. Básicamente así fue. Y al ser una cosa muy nueva, digamos, toda información que se tire en la mesa es importante. Sí, sí, sí. Porque no la hay. Y bueno, Severina aportó muchos datos de los ensayos que son datos, digamos, únicos. Sí, tal cual. Porque ha hecho distintas dosis, distintas explicaciones, distanciamiento. Estamos hablando de riego subterráneo, ¿no? Sí, peo por goteo enterrado, una manguera que va bajo la tierra. Lo que también escuché, yo no pude prestar mucha atención a las disertaciones porque cuando uno está en la organización lamentablemente te perdés por ahí de sentarte a escucharlos. Pero escuché que Ignacio nombró varias veces el tema del riego con energía solar. Ajá. Que vi que había ensayos ya en Manfredi a disposición. Sí, tiene un set de paneles solares. Justamente. Ayer anduve por Santa Rosa y regresaba porque estaba haciendo unos trámites y veía un sistema de riego en el trayecto de Los Guindos a Río Primero. Y se me vino a la mente, estaba hablando con la persona, la otra vez vi un sistema de riego con paneles solares. Sí. Porque sabemos también el consumo eléctrico que generan y el costo. Y además lo llevas para cualquier lado que tienen energía propia, el sistema de riego. Vamos a buscar los ensayos de Ignacio que están en el repositorio de INTA y los vamos a publicar en la página porque hay resultados que llaman la atención en cuanto al consumo y al ahorro de energía, ¿no? Entonces creo que esas son, esas sí son herramientas muy buenas. Claro, y el momento de tomar una decisión, porque si alguien quiere invertir, dice, bueno, ¿qué hago? Pivot, riego subterráneo, ambos. Bueno, hay que analizar las distintas alternativas y ponerle números. Sí. Porque eso es fundamental. Sí, esa fue la parte que consideramos que no podía faltar, el cálculo económico, porque muchas veces nos quedamos... Claro, y más en un establecimiento que lo que buscamos es rentabilidad, ¿no? No nos olvidemos que no sembramos porque nos gusta, sino que sembramos porque necesitamos, es nuestro trabajo. Cuando digo nuestro, digo el del productor, ¿no? Yo ya me meto, estoy metida en la piel. Pero buscamos rentabilidad, es una empresa y la empresa necesita tener ganancias. Y bueno, esto estamos ajustando todos los tornillos para que salga lo mejor posible. Y a esto se aúna el uso racional del agua, un elemento que es finito, que no es para siempre. Entonces hay que hacerlo de alguna manera lo mejor posible. Y esto ayuda. Esto ayuda porque la manguera está debajo del suelo. Entonces tenés menos pérdidas que el sistema que vos viste seguramente en la ruta, que es el pivot, que tira agua para todos lados, que pone viento por ahí. A ver, no se pierde, porque en algún lugar del lote esa agua va a parar y es aprovechada. Pero esto es totalmente eficiente porque va el agua en el tiempo justo en el lugar preciso. Y la planta lo toma porque va directo a la raíz. Entonces... Haciendo un paréntesis, también otro miembro de la agencia está haciendo ahora una evaluación de rendimiento de pivot. O sea, ponemos en un círculo, no sé, 700, 800 pluriómetros y al paso sabemos cuánto tira cada boquilla, ¿no? Entonces ahí dice, estamos tirando 12 milímetros. Son 12. Claro, Javier Maulina, que es el técnico de la agencia también, ingeniero agrónomo, está trabajando dentro de un proyecto de recursos naturales que incluye agua y suelo. Pero una de las actividades de ese proyecto es medir la eficiencia de riego, si realmente el pivot está arrojando los milímetros que tiene que tirar en cada vuelta. Qué bueno, ¿no? Porque antes hablábamos, decimos, tenemos que riegar esta parte, ni sacabas el cálculo de cuánta agua derrochabas o si estaba funcionando al 100%, esa agua estaba destinada al sector que uno calcula. Y con estos estudios, con esta tecnología... No, si o si tenés que medirlo porque el milímetro sale muy caro, sale muy caro, no solo por el agua que estás tirando, sino el costo de regar, el costo de la energía. En las viejas quintas, por ejemplo, todavía se observa en el río por manto que al final del surco tenés una laguna. Bueno, digamos, cada regador tiene su cancha para alargar, cerrar y demás. Pero pendiente, tipo de suelo, todo trabaja de alguna manera para que por ahí el derroche se produzca, ¿no? Hasta ha cortado caminos a veces. Sí, 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 sí. Entonces es un tema, medir la eficiencia es un trabajo que se comenzó a hacer este año en la agencia y Javier lleva, no sé cuántos riegos relevados, pero en la zona debe llevar 10 riegos relevados ya. O sea, de Montecristo, Piquillín, hoy está, en este momento está en Monte del Rosario, midiendo un equipo de riego allá. O sea, va, eso también tiene que ver mucho con el suelo, el tipo de suelo, el uso del suelo y la zona donde él va tocando distintos puntos dentro del departamento para notar alguna diferencia o no. Claro, porque no todos los suelos son lo mismo, por más que estén dentro del departamento y demás, ya tienen, digamos, la tierra de acuerdo a cómo se ha ido manteniendo durante el año y cómo lo han ido trabajando en el campo. Desde la constitución misma es geológica del suelo, ¿me entiendes? O sea, hay cartas de suelo que dispone el productor, o sea, está todo subido a las redes, donde te dicen que tu campo está en el suelo de serie tal. Bueno, hay clasificación de suelo por calidades. Dependiendo de muchos factores. Y si analizas un mapa, digamos, global del departamento, se nota, en la vista satelital, la cantidad de círculo que tiene el departamento. Eso quiere decir que tenemos una freática, una napa subterránea caudalosa, de buena calidad, pero eso no es, digamos, motivo para que la derrochemos y la tiremos. Otro tema, bueno, hablando un poco del agua, hemos, va, siempre se ha tocado y ha llegado la información de que hay veces que en los campos mismo, con el tema de las inundaciones, el agua, empiezan a ser, digamos, para que se emboque o se vaya para otros lados, y cuando no hay un estudio, no se miden las consecuencias, después esa agua, en una de esas empiezan a ir a las localidades. Sí, ese es, digamos, el resultado más drástico cuando van a las localidades, pero realmente hacen mucho daño en los campos. Se anegan, se suben las sales, o sea, hay una serie de inconvenientes. Hay que hacer lo que se denomina un estudio de cuenca, organizarse y establecer o reestablecer los viejos cauces, porque si no, de otra manera, el agua agarra por lo más bajo, que son los caminos. El camino de repente tiene una vía, tú, un dique, y bueno. Sí, después se hacen intracentables, no se pueden ni comunicar ni salir. Y inunda el lote que está al lado del... Generalmente, donde hay problemas de ese tipo, los productores se asocian, se forman estos consorcios de cuenca, que dice José, y se trabaja en conducción de agua, ¿no? Se generan curvas de nivel, se trabaja el campo para que el agua vaya hacia un canal, y ese canal conduzca hacia un lugar donde se pueda ir. Por eso lo toco el tema, para que también algunos que no se hayan acercado, y también pedir información al INTA, para también tratar de evitar, porque sabemos que hay veces, en las condiciones climáticas, tenemos época de sequía, pero cuando llueva, imaginate, la tierra tan seca, no está preparada para absorber tanta cantidad. Hoy tenemos en nuestra zona, además, los viejos cauces de dos ríos, que iban a la laguna más chiquita normalmente, como el suquía, y bueno, se han borrado por el tiempo, se han chacreado esos lugares, y el agua agarra, va buscando la pendiente, y agarra lo más cercano, que son los caminos. Va buscando esos caminos. Así que eso es lo que decía Eva Esquiarina, trabajemos la cuenca, si hay que hacer con desniveles, los campos con desniveles hay que hacerlo, o sea, es un trabajo racional. Es todo un tema, el tema del agua es... Y hay productores, conozco casos, en la zona que llegado el momento de tener los lotes llenos de agua, abrían un canal, sacaban el agua a la calle, al camino. Sí, la pasa al vecino y así. Se la pasa al vecino, y entonces se termina generando un problema, entonces la persona que... El productor que tiene problemas de anegamiento, que se le junta agua en el campo, ellos ya saben, se han juntado, de hecho, acá en la zona... Generalmente si han estado en la familia el campo, los abuelos ya saben por dónde iba la agua, con lotes inundados. Ellos ya están trabajando, ya están asociados, acá han hecho un canal hace unos años, acá cerca, y el agua está bien conducida. En esta parte sí veo que lo han venido trabajando, pero por ejemplo, en otras localidades, por ejemplo, ya llama la atención lo que es la ciudad de Arroyito, o por el lado de Bañaria, que ya empieza a... Cada vez que hay lluvia, o por el lado de La Para... Creo que fue en el 2015 esa lluvia torrencial y que el agua venía del sur, ¿no? Revesó la 19 y siguió. Sí, sí, sí. Era una cosa impresionante, un aluvión fue eso. Convengamos que esa zona del Tío, o sea, más hacia el Este, siempre tuvo problemas de alejamiento, de hecho los campos ahí siempre son más baratos, los alquileres más baratos. Son campos bajos, que han tenido antes bañados, que por ahí un año vino bien la soja, pero no siempre es así. Entonces eran campos más bien ganaderos, donde ponen una pastura permanente y eso te ayudaba, inclusive la conservación del suelo. Pero hay muchas prácticas que se usan y que hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuántos temas para hablar, no? Porque... No, podemos hacer un programa completo, si querés, porque realmente los recursos naturales... Bueno, para que no se nos vaya tanto, mañana tienen una linda capacitación en Villa Santa Rosa y la verdad que es muy interesante, va a estar repleto porque ya hay muchas... Hay muchos inscriptos, como te decíamos hace un ratito, fuera del aire, sobre todo gente de muy lejos. Sí. Nos sorprendió eso, ¿no? Ha despertado una inquietud. Lo que pasa es que es un tema con audiencia puntual, productores que ya están en actividad, ya sea tanto para carne como para huevo, para rícero, y el tema de que tienen un objetivo común, pero están desparramados en la geografía provincial, ha escapado del departamento. Claro, ya estamos en Totoral, de aquel lado tenemos inscriptos, a Nizacate, ¿de dónde más vimos? Bueno, no, ahí de Córdoba. Es un tema muy demandado. Dentro de INTA, Pedro, por lo menos INTA Manfredi, ¿no? Sí. Pedro yo creo que es uno de los únicos especialistas. De INTA provincia. Mirá. Sí, lo buscan de todos lados. Es especialista en este tema y trabaja hace muchísimos años, entonces tiene aceitados todos los mecanismos. Por ejemplo, lleva a todos lados una especie de peladero de pollo, digamos didáctico, ¿no? Donde el tuc-tuc en dos pasos te desposta un pollo y lo deja listo para la venta, ¿no? Y hoy en día es lo que más se está consumiendo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo ha ido perdiendo consumo? Bueno, la carne sigue estando, pero, digamos, ¿es más rápido, más económico la parte del pollo? El argentino es carnívoro, ¿no? Sí. Yo creo que no nos falta el asado, cueste lo que cueste, lo vamos a comprar siempre. El pollo es una opción, es rápida, es más barata. Es una opción más cotidiana, digamos, para salir de, para aguantar el mes, ¿no? El cerdo, si bien ha bajado un poco el precio, no es algo que yo, por lo menos particularmente, hay gente que le gustará más o menos, pero como que va en tercer lugar, me parece, versus pollo. Sí. Sí, habría que ver los volúmenes. De todos modos, tiene mucho que ver, o influyen mucho los gustos, ¿no? Y también, a ver, las señoras, en cuanto, tienen una diversidad de preparación, porque a veces, en base a una misma carne, vos podés hacer distintos platos, de distintas maneras, ¿no? Y las milanesas, porque ahora, antes no encontrabas milanesas de cerdo o milanesas de pollo, y eso ha llevado al consumo, bueno, y en el caso, la milanesa de pollo, yo creo que lo que más se consume. Sí, lo más rápido. A mí me gusta la milanesa de costeleta. La costeleta. Oh, qué rico. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos hablando, no sé la hora, pero es medio temprano. Pasamos una onda culinaria de repente. No, bueno, la idea de Pedro también es hablar, que eso se lo pedimos, de la cría de gallinas en los hogares, ¿no? Esto de las personas que crían, sus pollos o sus gallinitas para huevos. ¿Se puede, por ejemplo, acá en el caso de Río Primero, no sé si se los pregunto. Bueno, es un tema. ¿Se puede dentro de la ciudad? Depende de la ordenanza de cada localidad. Sí. En teoría, por cuestiones de higiene, no se podría. Ahora, bueno, cada pueblo tiene autonomía para ejercer ese tipo de control. en la periferia, en la periferia, en el área rural, en el área rural no se justifica que un encargo de campo, el dueño del campo no tenga un gallinero, ¿no? Sí, está acuerdo. Donde tenés huevo y carne. Bueno, y vamos a hablar de eso justamente, esas cuestiones sanitarias, viene el calor, qué pasa con los pollos, hay que tener cuidado, enfermedades, qué hacer cuando tenés 40 grados, todas esas cuestiones que hacen a los sanitarios. Hace poquito, poquito, relativamente poco, ahora un par de años, en plena pandemia, fue, bueno, con el avance de la fibra aviar, nuestro departamento tuvo dos focos y, bueno, eso marca, digamos, negativamente la producción porque ya está en como una zona roja donde se hace como un círculo de exclusión. Hay que tener cuidado con la sanidad. Hay que tener cuidado porque es un tema que puede influir económicamente. ¿Y eso lo controla cada localidad? ¿Cómo es el control? Además de las habilitaciones, si lo pueden o no, diferente, pero, ¿quién controlaría eso? Hay un organismo que es Senasa que se ocupa, es nacional, de este tipo, lo que pasa no es que Senasa vaya campo por campo, sino que va a lograr los establecimientos aviares, pero con cumplimentar una cuestión sanitaria, un ciclo como los seres humanos, con vacunas, con los remedios que hay que aplicar, eso se controla. Sí, en todas las crías de animales tenés que seguir un calendario de vacunaciones, antibióticos o demás, y si vos te acomodás a eso, no vas a tener problemas, bueno, en el ave es lo mismo. Lo que pasa es que como transmisores de aves están las aves silvestres y que eso puede dificultar un poco ese tipo de control, ¿no? Que sea un pájaro o algo que se deposite o comparta comida o agua con un gallinero y bueno, sanamos con infección. Y de todo eso se va a estar hablando en esta capacitación. Vamos a estar tocando distintos aspectos, instalaciones, enfermedades, manejo, faena, huevo, vamos a tocar todo. Pedro es un libro abierto. Y hablando de la tecnología también, se acostumbra mucho a poner cámaras también, ¿no? Cámaras frío o cámaras de vigilancia. Ah, sí, 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 sí. Yo tengo un amigo, colega, que cría cerdos y él tiene en su celular las cámaras y está mirando los chanchos permanentemente. Uy, está pariendo la cerda de la... Está con el celular. No, no, sí, sí. Lo que es la tecnología, ¿no? Sí, es genial. Está bueno que se utilice para bien y para un mejor funcionamiento y también en la producción y también en el control de los animales. Sí, sí, la tecnología bien usada, bien aplicada, siempre es una herramienta de las más útiles. Y hay un concepto que ahora se denomina bienestar animal, que, digamos, son prácticas para que ese animal tenga una buena producción, una buena evolución, lo que, en definitiva, se transmitiría un poco... hay personas que estudian ese bienestar animal y, sobre todo, en los tambos, está comprobado que el animal bien tratado o durante el periodo de ordeñes produce más litros de leche. La música, Claro, hay gente que puso música en la tapa. Música, ¿y qué tipo de música escuchan? Tranquila, no le vamos a poner un reggaetón. No, no le vamos a poner un reggaetón. No es la que le gusta a la gente. No, no es la que le gusta. No, no, música en serio. Ah, son clásicos. Siempre la profe... Habrá un Beethoven ahí. La profe en la radio siempre decía el tambero escucha AM. Sí, sí. No vamos a nombrar ninguna radio en particular, pero había un... No, no hay problema. Había un locutor de radio que era bastante chillón a la mañana y las vacas... Las vacas no, no había forma. No, no había feeling con... Claro, aparte a lo mejor le pasaba noticias jodidas. Claro, encima. Pero no, tiene mucho que ver en serio en la música, una vaca relaja... El sombreado, la temperatura, el lugar donde hay que poner ventiladores porque en verano se pone... Otro tema, los ventiladores. He visto que también ponen ventiladores para... Sí, sí, circula aire, sí. Y también el momento en el que la vaca se traslada hacia la sala de ordeñe, por ejemplo, hablando en un tambo, también tiene que ser sin gritos, sin golpes, sin un arreo tranquilo, digamos. Después hay un proceso previo de lavado, de los ubres... O sea, es toda una metodología que hay que adoptar y, bueno, que en definitiva incide en el producto final, ¿no? A ver, el caso cuando vamos a pagena en un frigorífico también. También. Es un tema. Hay tal acostumbramiento que, por ejemplo, las vacas ya saben a qué box tienen que instalarse. Qué barrio. Es una cosa... Sí, sí. sí, como... Pero es así. Como que responden a los nombres que le ponen a los tamberos. Hoy la metodología en el tema leche... Bueno, en Marula hay un tambo en Calesita. Va girando, entonces la vaca está chocha con música, va dando vueltas. ¿Qué más querés? Es... Buen trato. Es buen trato. Sí, sí, la verdad que hay... Eso es digno también para destacar y a seguir ese ejemplo, ¿no? También el cuidado. Está bien que también lleva cierta inversión, pero también eso se recupera con el tiempo porque yo creo que la producción es más eficiente. La tecnología todo lo puede y más cada día. El tema de la relación costo-beneficio ya entra en un factor que nos escapa un poco al manejo mismo del productor, ¿no? ¿Qué sé yo? Valores, Sí, creo que también lo hablamos el sábado. El precio de la leche hoy no vale nada, la carne vale poco, las verduras valen poco, entonces el productor es el que menos gana y el que más riesgo tiene. Sí, en esa cadena es el que menos gana, es así. Bueno, ojalá que se llegue también a un acuerdo, esto ya lleva de años, esta relación del precio de la leche, la carne. Lo que pasa, Luis, es que el productor produce, o sea, en las buenas, en las malas, con agua, sin agua, apuesta a la producción. Con un gobierno o con otro, uno tiene que producir, trabajar y no saben hacer otras cosas. Y entonces, especulando con esa condición básica del productor, bueno, produce en este desajuste, o todo, interés, el dólar, el precio, el precio de aportación, de retención. Pero bueno, nosotros tenemos un problema técnico. Exactamente, porque nos estamos metiendo mucho en el... Porque ya le estoy por preguntar, ¿va a bajar la carne, la leche, a fin de año, el año que viene, ¿cómo va a estar? No, no, más de precios, hablemos de producción. Podemos traer, sí, alguna vez, o hacer un contacto con nuestro economista del experimental, y que él, sí, digamos, está imbuido en estas cuestiones, y puede lanzar una teoría o una posibilidad futura, ¿no? Perfecto. Bueno, queda abierta la invitación, y seguramente ya quedan pocos cupos, no sé cómo va a ser. Sí, la verdad que... Para mañana... El lugar es amplio, así que vamos, vamos a seguir metiendo. Lo que pasa es que en un taller práctico la idea es que todo el mundo haga algo, participe de alguna manera, aunque sea con una opinión, una pregunta, ¿no? Cuando el grupo es grande se pone un poco más difícil o habla el más interesado, el más, no sé, despierto, y el reto puede quedarse ahí con algunas dudas. Me comentabas que venían de otros lados, fuera del departamento. Sí, me sorprendió a mí, por ejemplo, Las Peñas, Totoral, La Dormida, que bueno, ellos dicen que es cerca porque se vienen por Obispo Trejo, a mí me dio risa, pero bueno, tal, el otro, hay gente que está acostumbrada a viajar y te dice, no, hasta acá no más, son 200 kilómetros. Aparte que no hay charlas de este tipo, nosotros veníamos con la demanda del año pasado, ya te acordás que se acercó gente pidiendo información sobre huevo gallina para tomarlo como una unidad más de negocio dentro del campo, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos demoramos, pero llegó, llegó el día. Sí, así es. Bueno, espero que lo aprovechen. Bueno, anunciarte, Luis, que estamos empezando a organizar para fines de octubre una jornada de micro greens con la gente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que ya hicimos hidroponía, bueno, ahora vamos a producir brotécitos, brotécitos de lo que sea, eso está muy de moda, así que bueno, también es otro, como otro aprendimiento. Para, digamos, aclarar, por ahí se dice brote de soja, en realidad el brote de soja es un poroto, no es soja, si bien son de la familia. Claro. Pero bueno, vamos a estar con eso y vamos a estar con una jornada en conjunto con la municipalidad hablando del tema de periurbano, aplicación de frutos sanitarios, en la producción hortícola con la producción extensiva, también se viene esa para principios de noviembre, creo que ya a octubre no llegamos. No, no. Así que va a ser para principios de noviembre. Qué bueno. Y habrá descanso en INTA, Río Primero, porque muchos movimientos, mucha actividad, el calendario es increíble y lo que ha generado, digamos, se me termina el año y no. Uno propone cosas pero aparecen otras. Sí. Es así. Esto de la demanda de aviar era una cosa que no estaba muy prevista. Y está bueno que se, de tocar estos temas porque son de la zona, del departamento y también mejorar y tener una buena producción. Nosotros nos ajustamos a un plan de trabajo anual que lo planeamos a principios de año y dijimos, bueno, vamos a participar de cuatro líneas de proyectos que tiene INTA. Participamos de esas cuatro líneas de proyectos pero además van surgiendo estas cosas que no estaban planificadas que son demandas que tomamos del territorio y bueno, hay que trabajarlas. Así que en eso estamos. Vacaciones no creo. por lo menos. No, tratamos de que siempre la agencia esté abierta. Sí, siempre hay alguien así que cualquier duda. No somos muchos pero bueno, nos turnamos para que así sea. Excelente. Bueno, le agradezco la visita y nos mantenemos en contacto y bueno, seguramente también la próxima semana para ver las repercusiones que hubo de la capacitación del viernes. Totalmente. Bien. Totalmente, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y también ha sido un gusto. Así estuvimos hablando con la gente del INTA de Río Primero. Nosotros nos vamos a una pausa y luego la pausa seguimos con la mañana de la radio.